Salpidem El salpidem es un modulador alostérico positivo del receptor GABA-A, no vencediazepínico. Pertenece al grupo de los farmacos Z. Su acción es de corta duración. Farmacodinamia Se va a unir al receptor GABA-A en la subunidad alfa-1, lo que va a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloruro, y así la inhibición de la excitación neuronal. Su administración va a ser bioral, biodisponibilidad 70%. Su metabolismo está dado por el citocromo P450, en específico CIP3A4. Su vida media es de 2 horas, como ya se mencionó antes, es un fármaco de corta duración. Es lipofílico, lo que le permite atravesar membranas y que su absorción sea mejor. Los pacientes con función hepática deficiente, incluidos los mayores y los muy jóvenes, pueden experimentar efectos prolongados. Este medicamento es indicado específicamente para insomnio. Reacciones adversas Una de las reacciones adversas más comunes es la hepatotoxicidad, somnolencia excesiva, mareo y cefalia. Sin embargo, una de las reacciones adversas más importantes es la tolerancia y la abstinencia. Importante es la hipersensibilidad al fármaco. Algo importante que se debe de considerar de este fármaco es que el ser de retirado tiene que ser de forma escalonada, debido a que, como ya se ha mencionado antes, este fármaco causa tolerancia y abstinencia. Y por último, las interacciones importantes, que son con el etanol y los inhibidores del citocromo P450. Como ya vimos, es este el citocromo que se encarga de metabolizar el solpidem. Y al estarlo inhibiendo, estaríamos inhibiendo a su vez el metabolismo de este. ¡Suscríbete al canal!